Aunque no hay un pronunciamiento oficial, padres de familia de algunas escuelas en el norte del estado determinaron no llevar a sus hijos a clases. La subsecretaria de Educación en Veracruz, Maritza Ramírez Aguilar, dijo que de manera extraoficial se sabe que en Poza Rica algunos niños no se presentaron hoy a clases. Es un tema de seguridad, no es un tema de educación. Nuestras escuelas están laborando, en su mayoría en condiciones normales. Hay escuelas que por decisión de padres de familia no llevaron a sus hijos a las escuelas. Es de alguna manera considerable, porque los padres son los que toman la decisión, pero las escuelas están abiertas. No, no tenemos un número como tal, porque obviamente no están registradas, cerradas las escuelas. ¿Pero es en la zona norte solamente? Sí, solamente en la zona norte, Papantla, me parece que es una escuela de Papantla. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no hay ningún alertamiento por parte de las autoridades de seguridad pública y de la Fiscalía General del Estado respecto a la necesidad de aplicar algún protocolo en las escuelas de la entidad, por lo que hizo un llamado a la prudencia y comprometió estar pendientes de cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad de estudiantes, profesores o administrativos de la educación. Leticia Silva, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.